En el módulo de casas de cultivo La Pupa en Bayamo, los trabajadores ponen en práctica disímiles medidas para la protección del lugar a propósito de los efectos negativos que pudiera provocar a su paso el huracán Elsa. En estos momentos estamos desmontando las casas de cultivo para proteger el cobertor, es decir, los techos, que son bastante costosos para el país y para nosotros aquí como entidad. ¿Y qué cultivos estás protegiendo? ¿Has cosechado? En estos momentos ya ayer cosechamos el pepino previendo, es decir, todo el paso del fenómeno y entonces también ya sacamos del río las turbinas. Asimismo, estas y otras estrategias se implementan en la provincia de Granma en el sistema de la agricultura. Decisiones que han ido dirigidas primero a preservar la vida humana, la vida de los trabajadores nuestros, el traslado de los trabajadores, tener mucho cuidado con ello. A partir de que vamos a tener el efecto del meteoro, pero en medio también de situaciones muy difíciles con la pandemia, cosa de que hay que extremar todas estas medidas en función de que no se nos complejice más la situación. En medio de la COVID-19, los riesgos son mayores para la población, por lo que sin descuidar los protocolos de salud, hoy se abastecieron los mercados, se vende comida elaborada y otros insumos necesarios para permanecer en los hogares los días de intensas lluvias que pudieran extenderse incluso después del paso del fenómeno meteorológico. Sobre todo en el día de hoy sábado, que los mercados agropecuarios tengan un nivel superior de alimentación para que la población tenga reaprovisiones y pueda tener en sus hogares un nivel de alimentación y ponerle también al consumo social y ponerle a los centros de aislamiento de la provincia lo que llevan los centros de aislamiento y las personas más vulnerables, los enfermos, los ancianos. En los campos se cosechan productos listos para el consumo, se desmontan molinos en las unidades ganaderas, se protegen los animales garantizando agua y comida y se ponen en práctica otras medidas para disminuir los efectos al paso de Elsa. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.